Y así, con cariño, nos ramos de entrada, vamos, vamos, nos ramos de entrada, salud, salud. Música Te amaba mucho, te quería mucho, ahora me engañaste con tu amor, pagarás el tanto lo que tú hiciste, ahora que mi cariño y mi amor. Te amaba mucho, te quería mucho, ahora me engañaste con tu amor, pagarás el tanto lo que tú hiciste, ahora que mi cariño y mi amor. Hoy yo me sufro, por todo este engaño, por tu propia culpa ahora llorarás, si me engañaste nadie te obligato, por eso ahora yo vivo feliz. Hoy yo me sufro, por todo este engaño, por tu propia culpa ahora llorarás, si me engañaste nadie te obligato, por eso ahora yo vivo feliz. Música Y ahora quiero ir a mi corazóncito, Julián, Mateo y esposa, en arena cariño, con cariño. Te amaba mucho, te quería mucho, ahora me engañaste con tu amor, pagarás el tanto lo que tú hiciste, ahora que mi cariño y mi amor. Te amaba mucho, te quería mucho, ahora me engañaste con tu amor, pagarás el tanto lo que tú hiciste, ahora que mi cariño y mi amor. Ahora yo me sufro, por todo este engaño, por tu propia culpa ahora llorarás, si me engañaste nadie te obligato, por eso ahora yo vivo feliz. Ahora yo me sufro, por todo este engaño, por todo este engaño, por tu propia culpa ahora llorarás, si me engañaste nadie te obligato, por eso ahora yo vivo feliz. Música Ahora quiero ir a mi amor, por todo este engaño, por tu propia culpa ahora llorarás, si me engañaste nadie te obligato, por eso ahora yo vivo feliz. Música 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 Música